Ese modo de andar Me sentí castigar, te dije sí, sí Por tu forma de amar, tan salvaje Hay un ángel en tu mirada, inquietante tabú Nena, luna serena Todo es posible, me mostro Nena, amb mar y arena Bota insaciable Solo tú, un beso y mentiras Solo tú, estrella de mi corazón Solo tú, sojiste cada vida Solo tú Me he podido escapar Desde aquí, desde allá Me dejé dominar Poco a poco Quédame con pasión Y dime si, si Una vez y otra más Ay, qué locura Ay, qué locura Y es que Es que hay un ángel en tu mirada Y es ese que sabe Solo tú, solo tú Hey Nena, luna serena Todo es posible, me mostro Nena, amb mar y arena Bota insaciable Solo tú No, beso y mentiras Solo tú Estrella de mi corazón Solo tú No, beso y mentiras Solo tú